Aunque de manera tardía los sectores hoteleros, los sectores empresariales, agencias de viajes y los colegios de ingenieros y arquitectos se unieron para protestar en contra de la construcción de la glorieta frente a Puerto Cancún para beneficiar a un grupo minoritario. Ojalá que esta unión surta el efecto deseado para que Fonatur revierta las modificaciones. La construcción de dicha glorieta inició a mediados de este año. Esto implica las modificaciones a la banqueta que se ubica en lo que corresponde al derecho vial del Boulevard Cuculcán a fin de adecuar una bahía de acceso y descenso frente al Complejo de Lujo Puerto Cancún. Con las actuales modificaciones, se calcula que se modificaron 220 metros cuadrados y 115 metros lineales desde la entrada a la salida de la bahía, lo que representa un sitio accidentado por el que se dificulta el andar por parte del peatón o de los deportistas que utilizan la ciclovía y además de complicar el tráfico vial que podría provocar un severo embotellamiento. Resulta extraño que Fonatur haya solicitado a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente emitir un aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental promovido por Raúl Bermúdez Arriola en su calidad de apoderado legal de Fonatur. Para algunas voces ciudadanas, las sendas cartas de protesta de los organismos empresariales que exigen a Fonatur un alto a la construcción dicen que están fuera de lugar, son anacrónicas, falta de interés real y compromiso con la sociedad. Este asunto se torna áspero, escarpado, de un alto tinte político y una marcada línea de intereses. En las redes sociales, los ciudadanos se manifiestan a favor de que dicha obra se revierta, pues se preguntan cómo es posible que esta obra que beneficia a un grupo selecto de habitantes del fraccionamiento de lujo no cuente con la autorización de una licencia de construcción o bien no tenga una manifestación de impacto ambiental o sin ningún estudio técnico de movilidad. Un grupo de promotores de las zonas urbanas ya interpusieron una demanda ante la autoridad correspondiente y solicitan la reposición de la ciclopista para beneficio de las mayorías. Lo que sí hay que reconocer que los colegios de arquitectos e ingenieros de Quintana Roo en la zona norte enfatizaron la necesidad de promover los proyectos enfocados en ofrecer beneficios y seguridad a los ciudadanos, promover el respeto a las áreas naturales y el mejoramiento de la ciudad. Por lo que el interés privado no puede prevalecer sobre el interés colectivo. ¿Usted qué opina? Yo soy Toni Salmerón, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.